Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 133 Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervo del Señor. Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel, en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño, más que todos los dioses. El Señor, todo lo que quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta los vientos de sus hilos, el hirio a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios. En medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Job, rey de Bazán, a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad, porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que lo hacen, cuantos confían en ellos. casa de Israel, bendice al Señor, casa de Aarón, bendice al Señor, casa de Leví, bendice al Señor, fieles del Señor, bendecida al Señor, bendito sea en Sion, el Señor, que habita en Jerusalén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy inicia una nueva semana y yo estoy aquí, delante de tu presencia, para darte gracias, por el sol que brilla, por tu amor incondicional y por tantas hermosas bendiciones que siempre recibo de ti. Gracias, Padre, por mi hogar, por los cuidados que me brindas, por la ropa que me vistes y sobre todo, gracias, porque en mi hogar nunca ha faltado los alimentos en la mesa. Señor, tú eres mi mejor amigo y tú conoces mis esperanzas, mis obligaciones y también mis preocupaciones. Por esta razón, hoy pongo en tus manos mi trabajo y mi vida y te pido que me ayudes a avanzar por caminos buenos. Me des sabiduría para enfrentar los retos del día a día y me permitas vivir una semana de bienestar, abundancia y prosperidad. Te pido, amado Señor, que esta nueva semana sea de gran bendición para mí y para mis hijos. por favor, Señor, mira nuestras necesidades y permítenos alcanzar aquellos milagros que tanto precisamos. Te ruego, mi amado Señor, que nos concedas salud, ayúdanos a superar nuestros problemas económicos, ilumínanos en nuestros estudios, guíanos en nuestros empleos y permanece siempre a nuestro lado iluminando nuestro camino con la hermosa luz de tu amor incondicional. Y si en algún momento la tristeza o la desilusión se quieren apoderar de mis hijos, por favor, cobíjalos con tu cálido manto, sé agua de renuevo y ayuda a mis hijos a mantenerse firmes en la fe. En esta nueva semana quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ayúdame a ir más allá de las apariencias y ver a todos como los ves tú, con amor comprensivo y generoso. Amado Dios, te doy gracias por esta nueva semana que comienza, por favor, permite que sea de triunfos, prosperidad y salud y que tu santa bendición descienda sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos y de todo mi hogar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir esta comunidad de oración virtual en este canal de YouTube Misionera Predicadora, al cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos estamos realizando en las horas de la mañana y la noche una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos, rompiendo toda cadena de brujería, maleficio y ataduras intergeneracionales. acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración. Que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama. Amén. 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 Amén.